D.J. Checo Comisionero Llega la noche, me pongo la chaqueta Me voy al parque para ver si regresa La luna triste me mira, ella me observa Dime que no fui una noche de esa loca Que no voy a tener que olvidarme de tu boca Que no fui una de tus aventuras debajo de la luna Ven y bésame otra vez Que no puedo olvidarte Yo tengo que encontrarte debajo de la luna Poder enamorarte, enamorarte Su pelo, su cara, su risa, su cuerpo El movimiento de cadera me elevó hasta el cielo Su danza despertaba todo mi fuego Y nunca nos perdimos en el tiempo Pero al salir el sol solo quedó su pañuelo Y te enamora Y te enamora Y te enamora con su pañuelo en el pelo Te seduce y te controla Ella quema como el fuego Bajo la luna miro al mar Se pasan las horas pensando dónde estará Me llega una nota y me huele mal En la que me dice que no la vuelva a buscar Y te enamora Y te enamora Venga la noche, me acuerdo de su pelo Sus caricias y las mías no encendían el fuego Como bailaba bajo la luna Esa gitana moruna No puedo más Es triste recordar Que solo tuve una noche Y ahora te tengo que olvidar Y te enamora Te enamora Te enamora Con su pañuelo en el pelo Te seduce y te controla Ella juega con el fuego Te enamora Con su pañuelo en el pelo Te seduce y te controla Ella quema como el fuego Acércate, acércate un poquito Déjame ver tu cintura Mirémonos un capricho Y te enamora Te enamora Con su pañuelo en el pelo Te seduce y te controla Ella juega con el fuego Te enamora Te enamora Te enamora Te enamora